El próximo sábado 22 de agosto se llevará a cabo una asamblea por parte de la Asociación de Desarrollo Indígena de Térraba en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Según dijo Genaro Gutiérrez, presidente de la agrupación, la intención es tratar diversos temas como el proyecto hidroeléctrico El Diquís, la gobernabilidad del territorio, el programa de educación indígena y otros. La actividad será en su primera convocatoria a las 9 de la mañana y en la segunda a las 10 de la mañana. La cita será en el salón de la comunidad de Bicahual. El proyecto hidroeléctrico El Diquís. Estamos analizando el proyecto de su sistema de educación indígena, o sea, de educación. También estamos hablando de cómo nos vamos a gobernar, la gobernabilidad del territorio. Y también lo que estamos planeando es la reunión para lo que es la tierra, o sea, lo que es territorial, lo que es la tierra. A esta actividad se esperan lleguen unas 400 personas de todo el territorio indígena. A esta actividad llega demasiada gente porque mucha gente tiene que escuchar, a ver qué es el tema que tratan los indígenas. Entonces, vos sabes que hay el que tiene el derecho a votar y el derecho a elegir a los indígenas, porque están afiliados en el padrón. Entonces, ahí va a entrar solamente el que está afiliado. El que no está afiliado, pues no va a poder entrar por escuchar la reunión, pero de afuera. Entonces, se espera que no te puede decir el volumen, pero de unas 300, 400 personas para arriba indígena. En la asamblea se tratarán temas generales del territorio y la no elección de la junta directiva, porque esto se dio recientemente. Es solamente para tratar temas que yo considero que no es tema de la asociación de desarrollo, es un tema del territorio, porque hay cosas que la asociación no puede tomar las medidas, solamente el órgano máximo de un territorio indígena es la asamblea. Entonces, está por encima de todo. El presidente de la asociación espera que la convocatoria llegue gran cantidad de vecinos.